¡Nuñas y ñoños de todas las edades! ¡Bienvenidos a nuestra reseña de Mortal Kombat! Agradecemos a Warner Brothers por la invitación para ver Mortal Kombat antes de su estreno para reseña, la cual pueden encontrar ya redactada en nuestro sitio web nosomosnonos.com. Sin mucho más preámbulo, ¡comenzamos! Hablar de los noventas es hablar de absurdos. Es una época repleta de obsesiones raras con cosas que en su momento nos parecieron radicales en la cultura pop. Pasamos del Kung Fu de doble dragón a los ninjas que también eran adolescentes y al mismo tiempo tortugas mutantes. De aliens ratones a tiburones mutantes. De hechizaría con Ocus Boccus y las brujas a la ciencia ficción de Total Recall y Terminator. De dinosaurios con Jurassic Park a Extreme Dinosaurs. Mortal Kombat no fue la excepción. Fue una franquicia que nació para competirle a Capcom en su recientemente inaugurado género de peleas con Street Fighter, pero con un presupuesto menor, logrando destacar al usar elementos como la violencia y una tecnología poco usada en los videojuegos de aquel tiempo, la captura digitalizada, usando fotografías reales para luego ser manipuladas por computadora. Los personajes que integrarían el roaster de peleadores serían un resumen perfecto de los absurdos de la época. Ninjas, cyborgs, comandos especiales, mutantes reptilianos, hechiceros y maestros del Kung Fu. Sin querer, sus creadores inauguraron un nuevo subgénero en los videojuegos, juegos de series B. Han pasado más de 15 años desde la llegada de Mortal Kombat al cine, y desde entonces la franquicia se ha expandido en todos los sentidos. Comics, un exitoso reboot de videojuegos, secuelas en cine terribles y una serie que nadie recuerda, entre muchas otras cosas. Ahora, Warner Bros. y New Line Cinema han inyectado sangre nueva a la franquicia de NetherRealm Studios, con una producción llena de sangre, fatalities y acción. Pero, ¿esto será suficiente para satisfacer nuestras sanguinarias necesidades? Entérate, con nosotros. ¿Entendieron Mortal Kombat con nosotros? ¿No? Bueno, en fin. El regreso de Mortal Kombat. Anunciada en 2011, la cinta originalmente fue escrita por Oren Uziel, creador del fenomenal video de YouTube Mortal Kombat Rebirth, misma que fue serializada en la plataforma bajo el nombre de MK Legacy. Pero tras cambios de directores y escritores, la cinta comenzó su producción bajo la dirección de James Wan, mejor conocido por su trabajo en Aquaman, y la pluma de Greg Russo, que también ha colaborado en proyectos como Resident Evil y Saints Row, dos entusiastas de la franquicia que prometieron entregarnos un producto fiel y, sobre todo, lleno de sangre. Ahora, una década después, y tras un renacimiento de Mortal Kombat en el mundo de los videojuegos, este reboot cinematográfico nos entrega una visión oscura y brutal que mantienen la esencia a la que nos tienen acostumbrados Ed Boon y John Tobias. Toda una generación creció con esta saga de juegos que, si bien dicha generación no recuerda en lo absoluto la trama de la historia, que era algo de un centauro y una calavera que avienta fuego, ¿no? En fin, podrá no recordar la trama, pero sí pueden identificar con facilidad a la mayoría de los personajes que la protagonizaban, al igual que los movimientos finales que hicieron de esta franquicia un ícono de la industria. Los Fatalities. Un violento movimiento final para terminar de humillar a tu oponente en su derrota. Hoy la mayoría de los que recuerda esta franquicia recuerda poco de los argumentos de la misma, pero la recuerda con cariño, mientras que otro tanto defiende el canon con teorías y explica la fórmula complicada de los combos y se mantiene fiel con cada juego. Corte a 2021. Un nuevo intento de revivir la franquicia fílmica llega a los cines, puesto que las anteriores adaptaciones quedaron relegadas al cine de serie B, que no fue exitoso y que forman parte de la terrible maldición de No es fácil trasladar la emoción de un combate mortal y despiadado a la pantalla grande, sobre todo cuando viene aderezado con la idealización de la nostalgia, pero estamos felices de que eso no fue problema para la reciente película de Mortal Kombat. ¿Qué esperar de Mortal Kombat? Este nuevo largometraje nos trae la historia de Cole Young, un descendiente directo del clan de los Shirai Ryu, una legión de ninjas a la cual pertenece el legendario Hanzo Hasashi, que todos reconocerán como el famoso Scorpion. A partir de aquí, sabremos que nuestro personaje principal ha sido elegido para participar en el torneo cuyo objetivo es darle la oportunidad a la Tierra de defenderse del mundo exterior, el más sanguinario y violento de los reinos que conforman el universo. La trama irá desarrollándose entre la búsqueda de otros elegidos, el entrenamiento para el torneo y el pasado que comparte el clan Shirai Ryu y Bi Han, o como popularmente conocemos, Sub-Zero. Si podemos juzgar a la película con base en el tráiler, podemos decir que la película cumple. La acción, la violencia explícita y los fatalities están presentes. Y a todo esto, ¿qué es lo bueno de la película? Durante todo el filme encontraremos las ansiadas referencias al videojuego, algunas rayando en la obviedad, frases del videojuego, fatalities conocidos y movimientos característicos de los personajes, así como peleas clásicas, que en este caso simbolizan el bien contra el mal. El vestuario, la caracterización de algunos personajes icónicos, aunque no podría decir lo mismo de Reptile, siendo honestos. Así como las habilidades especiales de cada uno, están más que presentes. Escenas completas fueron diseñadas específicamente para que podamos decir, sí, ese es el fatality de este personaje. Kano es un reflejo del personaje tanto de las viejas como de las nuevas entregas. Y los maestros Shaolin destacan por su confianza en el combate. Mortal Kombat ofrece un muy buen fanservice para quienes extrañan las primeras entregas de videojuegos que salieron tanto para Super Nintendo como para Arcade y la Mega Drive de Sega. Así como todo, existe un lado bueno y un lado malo. ¿Qué es lo malo de Mortal Kombat? Pues para empezar, la personalidad de Sonya Blade, su amistad con Jax y la integración del nuevo personaje, Cole Young, en sí, pues no es forzada, pero la interpretación del protagonista carece de carisma alguno. No pueden esperar que agarremos cariño con un personaje teniendo una relación de años con todos los demás. No todos los efectos especiales de la película están a la altura tampoco. Goro simplemente no parece real, pero las mejores escenas necesitaron poco de ello a decir verdad. Y es de aplaudir la coreografía de peleas que ayuda a desarrollar los momentos claves en que cada personaje brilla. Resultan bien coordinadas, la verdad. Pese a que la producción cumple con su parte, el guión no solo no convence, sino que hace un desperdicio total del rico universo que conforma el videojuego. Y mejor les digo de una vez que no hay escena postcréditos. En conclusión, la franquicia de Mortal Kombat ha tenido dos reboots en los videojuegos desde su primer lanzamiento. El último y más exitoso que revivió con furor al fandom de Mortal Kombat fue Mortal Kombat 9 para Xbox 360 y PlayStation 3. Si bien la historia nunca ha sido lo principal en esta IP, este último reboot en los videojuegos es el que más sólida y consistentemente ha contado la historia detrás del famoso torneo. Para quienes sigan este último reboot, la película tristemente será una decepción total. La historia no solo gira en torno a un personaje que por falta de carisma parece totalmente innecesario, sino que echa a perder las ganas de conocer más del universo del filme y los reinos que la conforman, empezando por descartar al infierno mismo como un reino donde también existen jerarquías. Conflictos como la rivalidad entre los Shirai Ryu y los Lin Kuei se limitan a ser un pretexto para la ansiada pelea entre Scorpion y Sub-Zero, sin mencionar que en ningún momento se menciona el reinado de Shao Kahn, ni siquiera como un cliffhanger. Los personajes y el cómo obtienen habilidades especiales prometía muchísimo al principio de la historia, además del tráiler, pero se torna ridículo gracias a los poderes rotos del protagonista. Hay personajes más valiosos en el videojuego que hubieran sido mejores conductores de los acontecimientos en lugar de invertirse en uno nuevo. La única motivación que nos ofrecen para continuar con esta saga de películas es ver a uno de sus personajes más populares en quizá posteriores entregas. ¿Tal vez Noob Saibot? ¿O Kwan-Chi? ¿Qué tal Kitana? Con escenarios limitados, veremos muy poco de este mundo oculto que representa el conocido combate para defender la Tierra, limitando nuestra imaginación hasta cierto punto. Incluso el torneo mismo queda relegado a un segundo plano, llegando a un punto donde se puede pensar que es irrelevante para la trama. Por desgracia, la narrativa de esta nueva entrega utiliza y desecha personajes valiosísimos que hubieran generado aún más expectativa para futuras secuelas o peleas. Y todo queda relegado al espectáculo de las batallas que, si bien entregan enfrentamientos formidables, al terminar de verlo, podemos pensar que es lo máximo que podrán darnos. Veremos vestuarios, armas e incluso referencias a los creadores del videojuego que nos darán a entender que esta película está hecha para los fans, pero para los fans más de antaño, no para los más nuevos, aunque claro, también lo van a disfrutar. Es una lástima que lo que pudo ser un excelente inicio para una muy buena saga de películas repleta de elementos fantásticos, míticos y de ciencia ficción se queda en un festival de referencias para los que alguna vez amaron Mortal Kombat y no para los que aún lo aman y siguen fielmente cada nueva secuela del videojuego. Si eres fanático de la saga, seguramente querrás tener tu propia opinión y claro, te invitamos a ver Mortal Kombat en cines. Nuestra calificación oficial en No Somos Ñoños es de un ocho cerrado. Si ya la viste, te invitamos a dejarnos tu opinión en los comentarios. Y una vez más, mis Ñoños, muchas gracias por echarse esta reseña de Mortal Kombat redactada por nuestro colaborador Ángel de Ángeles y agradecemos nuevamente a Warner Brothers por habernos invitado a su preestreno. Mi nombre es Onyx Ponce y les recuerdo que todas las noticias geek, los tops y las reseñas se encuentran en el enlace que aparece en la descripción o vayan directamente a nosomosnonos.com. No olviden darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Facebook y Twitter como Nosomos Ñoños y en Instagram y Twitch como Nosomos Nonos Oficial. Solo con nosotros encontrarás todas las noticias ñoñas del momento. ¡Hasta luego!